No, o sea, ¿sabes qué es lo chistoso, güey, de todo este pinche, de todo este cagadero? Volvemos a lo mismo, de que a la gente le das un poquito de poder y ¡puff! ¿No? Se transforman, ¿no? Se vuelven locos. Se transforman, les da el pinche, la comezón de querer mandar. Lo que pasa es que se vuelven talentosas, entre comillas, porque se ligan al productor, se ligan al mandamás de la compañía y pues ya eso automáticamente les da talento a ellas, ¿no? Aunque no hayan estudiado. Entonces con Florina pasó lo mismo. Ella se ligó al que salía de Kiko, pero dijo, ah, no, ahí está el más chingón, el chaparrito, es el que escribe, pues me voy con él. Fue sobre Roberto Gómez Bolaños, ¿no? Y ya de ahí ya no lo soltó hasta que se murió. ¿Por qué me voy con el payaso si posta con el dueño de circo? Ah, mira. Exacto. Eso también lo dijo este Monchi. No, Chompiras. Chompiras. Chompiras.